Realmente es una alegría enorme, hoy es un día muy especial volver a Trenquelauken en este nuevo acto de colación. Nosotros ya tenemos dos cortes finalizadas de egresados como enfermeras y enfermeros universitarios en esta modalidad que tenemos de profesionalización de auxiliares de enfermería. Y tenemos también cursando una tercer corte que, como viene marchando muy bien, en diciembre tendremos otro grupo de nuevos egresados. Estamos muy contentos, muy orgullosos de este proyecto que tuvo su origen en el año 2010 en un convenio que hace la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad junto con la Universidad de Salud para dar respuesta a una demanda que tiene el sistema de salud de tener más y mejores enfermeras y enfermeros. Estamos aportando desde Trenquelauken, creemos un importante número de nuevos profesionales que sería también para nosotros una alegría que sigan capacitándose, pero que puedan mejorar el cuidado cada uno en la institución u hospital donde se desempeñe. Hace mucha falta enfermeros profesionales, por lo tanto el Sindicato de Salud Pública, viendo esa necesidad y que siempre está abocado a la capacitación. FATSA firmó un convenio y nosotros, Salud Pública, está adherido a FATSA. Por lo tanto, podemos hacer estas capacitaciones. Y bueno, nos llena de alegría porque nuestros afiliados solamente pueden cursar afiliados de Salud Pública y de ATSA, que es la parte privada. Nosotros son los afiliados que están en la parte pública. Y en la parte privada los tiene el Sindicato de ATSA que pertenece a FATSA. Todos esos afiliados pueden cursar la carrera en esta universidad. Es muy interesante porque es universitaria, es una universidad. Y bueno, tenemos bastantes ya egresados. Esta es la segunda promoción y queda una para fin de año, que es la que está cursando. Y estamos re felices porque hay que capacitarse, hay que capacitarse. La enfermería auxiliar tiene que pasar a ser profesional. En pocos años tenemos que lograr tenerlos porque era un objetivo que todos se proponían, pero no había suficientes enfermeros profesionales. Por eso la capacitación es tan importante, ¿no? En esta segunda corte alrededor de 60 tenemos. Y bueno, aquí estudiando un grupo también interesante que finalizaría en diciembre. Así que, por otro lado, la universidad tiene una proyección en muchas provincias de nuestro país. Estamos trabajando desde Jujuy hasta Ushuaia con esta misma modalidad. Pero bueno, hoy particularmente en Trenquelauken, así que estamos muy felices. Una vez que termine esto nos vamos a abocar a otras porque, ya te digo, la idea es seguir capacitando. Hoy por hoy es el futuro la capacitación. Viste, nadie puede quedar relegado en eso. Capacitarse siempre. Y es lo que le vamos a brindar al afiliado y a los trabajadores de salud. Sí, la universidad oferta cursos de capacitación continua. Tenemos una especialidad de enfermería en cuidados críticos del adulto. Una diplomatura para los que son ya enfermeros universitarios. Y otras ofertas académicas de profesorado universitario para los que les interese la docencia en enfermería. Y bueno, después hablaremos más con las autoridades aquí de la sede de Trenquelauken para ver qué otras ofertas académicas podemos acercar. Gracias.